La Universidad Miguel Hernández de Elche está celebrando unas jornadas organizadas por la sección sindical Comisiones Obreras denominadas Causas y Consecuencias de la Crisis Capitalista. Durante los lunes del mes de marzo y el primero de abril se llevarán a cabo las charlas en el aula magna del edificio Altavix a partir de las cinco y media de la tarde hasta las ocho de la misma. La participación en estas jornadas supondrá la obtención de un crédito de libre elección a todos los participantes. ...en la política económica, sobre todo en el Estado español, pero el Estado español viene marcado, como veremos, profundamente por el papel que está jugando la Unión Europea en este contexto. Vamos a hablar de la política económica, que es el papel que ejerce el Estado dentro del ámbito económico. Estas charlas tendrán como ponentes a diversos profesionales que hablarán, entre otros asuntos, de las desigualdades en salud, la privatización del sistema sanitario, agricultura, población y energía y el papel de la Unión Europea en la gestión de la crisis económica. Entre los ponentes destacan, miren, Etchez Arreta, catedrática de mérito de Economía aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, el profesor de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, Joan Benach y varios profesionales en salud.